Hola y viva acá y sus alrededores, sí señor Ya la entradita del río del puerto Santa María Ya la entradita del puerto se ve a la vi y en del cambio Con su bravito entreabierto Se ve a la vi y en del cambio Con su bravito entreabierto Ay, ay, son tan bonitas Las mujeres que tiene su riberita, su riberita Pelita de saco, chiao, barinerita Tiene juez, erga, puerto lao El puerto Santa María Solimetría, su feria de ganado Un corral vi y no hay la alegría Ay, 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 su corría Rebozando a desgracia, solimetría, solimetría Y están escritas la historia, la turería Y hasta en el cielo se encuentra puesto Y hasta en el cielo se encuentra puesto Un letrero que dice Que viva el puerto Y hasta en el cielo ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos ya, no vale! Esto sentidito mío Esto sentidito mío Contra más fuerza le doy ¡Ay, más grande es mi debajo, adiós! Contra más grande es mi vida ¡Ay, más grande es mi debajo, adiós! ¡A las piernas y la calle le hay cuento lo que me he pasado! ¡A las piernas y la calle le hay cuento lo que me he pasado! ¿Por qué no puedes entrar en el mundo? ¡Ay, persona de confianza! ¡Que embarga mi unive de cielo! ¡Persona de confianza! ¡Yo no le tengo el castigo! ¡Yo no le tengo el castigo! ¡Y en medio lado, a calle ancha! ¡Ay, me paró y habló conmigo! ¡Y en medio lado, a calle ancha! ¡Ay, me paró y habló conmigo! ¡Ay, me paró y habló conmigo! ¡Muy bien! ¡A que se diga la muerte de difusión y su legado pueda permanecer en el tiempo! ¡Animo a los familiares que contacten con nosotros y se animen a formar parte de la sociedad o simplemente a facilitarnos información y documentación que dispongan de ellos para poderles dar la difusión que se merecen! ¡Un saludo! Hola, muy buenas, soy Sergio García. Soy miembro de la Sociedad de Pizarras casi desde el inicio ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a clasificar, catalogar, ordenar todo el mare magnum de grabaciones de discos de pizarra que nos vienen sobre todo la parte flamenca, la parte de copla, etc. Os animo a que participéis de la sociedad estamos creando algo en principio muy inédito y muy bonito nos vamos a constituir en asociación y vamos a crear una página web espero que contemos con el apoyo de todos ustedes para que esto siga creciendo y podamos ofrecer un contenido de calidad Un saludo Muy buenas, me dirijo a aficionados, flamencos, cantadores, tocadores a músicos de unos y otros géneros, a investigadores, a curiosos y en general a todo tipo de paseantes digitales que llegáis hasta nosotros Lo hago en nombre de la directiva de la Sociedad de Pizarras como vocal contaros que nuestro objetivo es difundir y rescatar artistas muchas veces en el olvido gente que en la mayoría de los casos son auténticas leyendas del arte flamenco Lo que hacemos no es sino preservar un bien cultural que es patrimonio de todos nosotros ¿Cómo lo hacemos? Pues poniendo a vuestra disposición registros sonoros en pizarra y cilindro que conseguimos en subastas y en cajones perdidos de coleccionistas que son claves para entender pues no solamente el propio arte y cante flamenco sino toda una época de nuestra propia historia La directiva está constituida por miembros fundadores y luego hay toda una serie de miembros que contribuyen montando colectas haciendo lo que ahora se llama crowdfunding así como también familiares de artistas que están interesadísimos en recuperar información y registros que para ellos tienen un valor sentimental enorme y lo hacemos todo pues sin ánimo de lucro con afán altruista esto es lo que realmente nos inspira Así que por amor al arte y nunca mejor dicho os esperamos Un saludo Hola me llamo Cristina Navazo de Guía Newton soy escritora investigadora y colaboro con la Sociedad Pizarras como miembro de la directiva en papel de vocal y también participando en labores de minutaje e investigación Mi interés en cooperar con esta sociedad es debido a la labor importantísima que está haciendo en la recuperación y difusión de grabaciones antiguas del flamenco desde cilindros de cera hasta pizarras que son esenciales para comprender la evolución del flamenco pero también un acto de justicia para todos estos artistas que en muchos casos han caído prácticamente en un injusto olvido Además la Sociedad Pizarras está encargándose de hacer llegar al público esta música para que puedan disfrutarla y lo hace desinteresadamente Esta labor se va a facilitar con una página web que se estrenará próximamente Muchas gracias y un saludo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y soy actual tesorero y secretario de la Sociedad Pizarra Mi función principal es la de reunir las aportaciones que van realizando y con ellas poder hacer los pagos de las compras de los discos que tenemos o de cualquier gasto que vaya surgiendo Quiero agradecer la colaboración de todos los miembros de la sociedad que han hecho posible que durante estos dos años hayamos podido ir recuperando tantas grabaciones antiguas y que sigamos así Venga, muchas gracias, un saludo Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, vicepresidente de la Sociedad Pizarra y uno de los creadores del canal Flamendor en Youtube Mi labor del año 2021 ha sido la de aportar a todo coleccionista e investigador gran parte de mi archivo personal y de coleccionistas y entidades públicas a las cuales le agradezco su aportación y donación además del montaje de los vídeos con lo que eso conlleva retoques fotográficos, de audición todo tipo de información discográfica así como otras curiosidades He sido uno de los creadores y moderadores del canal de Sociedad Pizarra en WhatsApp así como me he centrado en la captación de nuevos socios y comunicación con coleccionistas y posibles socios nuevos Nuestro objetivo desde el año 2021 es la de poner al servicio de la humanidad lo que consideramos que es de la humanidad que es el flamenco, para que no se pierda pero también hemos centrado en la escopla andaluza como pueden ver No somos héroes pero de no ser por nuestra actuación posiblemente estas cosas se pierdan y no pasaran a manos de aficionados y de familiares Le invitamos a pertenecer a nuestra sociedad bizarra y por supuesto invitarle a nuestra nueva página web que está en construcción Un saludo, pase buen día Adiós Hola, buenos días Me llamo Antonio Nicolás H. Moya Presidente de la Sociedad de Pizarra y cofundador junto a Pedro de Moral y mi labor como presidente es gestionar las pizarras inéditas hasta ahora comprándolas, digitalizándolas y luego en su posterior venta para seguir comprando Quiero invitaros a que conozcáis nuestro enlace en el Youtube de Flamengo donde encontraréis miles de vídeos de cantadores de pizarra 90% de ellos desconocidos por desgracia y a su vez a nuestra futura página que está en construcción donde encontraréis un montón de fotos de cantadores de pizarra de cilindros de todo para que quede para la eternidad Un saludo flamenco a todos los aficionados ¡Gracias!